La obra evangélica Luz del Mundo, Misión Guanares 5, presenta al Ministerio Dancístico Nacionalista, NG Fai. Es momento de prepararnos, de disfrutar de la mejor música venezolana. Ahora, con un fuerte aplauso y su joropo recio, recibimos al Ministerio de Danza, NG Fai. ¿Dónde está ese aplauso al Rey? ¿Dónde está ese aplauso al Rey? ¿Dónde está ese aplauso al Rey? ¿Dónde está el aplauso de mi gente de la zona centro del país? Este es Pino Venezolano. ¿Dónde está el aplauso al Rey? ¡Gracias! ¡Gracias!